Continuamos en la mesa de Interzona, aquí en Revista de la UNA. Es un gusto tener al diputado Jorge Villegaray, ¿verdad?, en esta mesa, como siempre. Muchas gracias, Arnoldo. También para mí, un gran gusto poder estar en este espacio que es escuchado y atendido por muchos ciudadanos. Aunque ya sean casi vacaciones, pero algunos sí siguen pendientes. Bueno, pues yo creo que son temas los que estamos hoy en esta mesa atendiendo, que son de interés general. Entonces, sí, estoy seguro que seguirá habiendo un amplio grupo de ciudadanos interesados en el tema. Atentos, pero se está definiendo, ayer, antier, ustedes lo hicieron, ayer, ¿verdad?, el presupuesto de egresos del gobierno de Guanajuato en 2015, todos los poderes. Jorge, el PRI no votó a favor de la propuesta que hizo Miguel Márquez Márquez, que se analizó en el Congreso. ¿Qué vio el PRI en este presupuesto que decidió no darle su apoyo? Mira, el presupuesto que presentó el gobernador al Congreso trae una serie de cambios muy interesantes, sin duda, mucha más claridad, porque atienden, como lo debe haber ya señalado hace un momento la diputada Alejandrina, a una disposición federal que se denomina presupuesto basado en resultados. ¿Qué es un ordenamiento federal? Es un ordenamiento federal y que lo asume el Estado y que nos parece un gran avance. ¿Los municipios también van en esto? También, por supuesto, nada más que en la referencia que estábamos haciendo ahorita del presupuesto estatal. Claro, el Estado. Pero, sin duda, también los municipios van a tener que hacer lo mismo, que, sin duda, insisto, es un gran, gran avance para lograr mayor transparencia, pero sobre todo, mayor eficacia en la aplicación de los recursos. Y rendición de cuentas. Si hay metas, ya puedes medir. Y de ahí se deriva el obligado, el obligar efectivamente rendición de cuentas. ¿Qué vimos ahí en ese presupuesto? Bueno, precisamente, el que todavía no existe en todas las dependencias metas precisas. Ni mediciones de eficacia, ni procesos evaluatorios. Entonces, no se está cumpliendo al 100 con el ordenamiento. No, que contrasten lo presupuestado con lo hecho y que planteen la ruta a seguir. Yo creo que la forma, la estructura de presentación del presupuesto para 2015 este año es mucho más claro, mucho más transparente, mucho más fácil de leer. Pero no llega. Pero no cumple con estos indicativos que, como digo, basados en resultados, el tema de que sea un presupuesto basado en resultados, no cumple. La objeción es un poco de forma. Por supuesto. Yendo al fondo, la distribución de partidas les parece bien. Claro. Definitivamente es, no un poco, es un tema de fondo. Perdón, de forma. De forma. No de fondo. Porque al final, pues, es responsabilidad del ejecutivo. Menos gasto para el campo, cuando viene una situación conflictiva. Y, bueno, al parecer, una reorientación que también disminuye recursos a desarrollo económico. Estamos necesitados todavía de crecer en empleo. Y un incremento en seguridad, Jorge. Bueno, estamos previendo que va a haber más problemas. Además, ¿con qué orientación? Ahora que se vienen cambios, la posibilidad de una policía única. ¿Esto se revisó en este debate? Eso lo revisamos. Lo que pasa es que no hay ahorita un amplio espacio como para poder hacer todas esas puntualizaciones. Pero sí, efectivamente, el campo, el tema de la educación, creo que debería de haber tenido también atenderse con un poco más de recursos. El tema de desarrollo económico, que sí es un 10%, pero que como es un área muy eficaz del gobierno... ¿Se le castiga por eso? No, simplemente, en este momento, la entrada se le reduce a un 10%, pero como por su eficacia, luego se recupera y amplía. Bueno, ese es un tema que quisiera determinar un poco con él, porque tú señalaste ayer en tribuna que el Ejecutivo les hace un poco de trampa a los diputados. Les propone un presupuesto ahorita que se aprueba y luego en el transcurso del año se hacen muchas modificaciones de las que ya no se les da cuenta. Hasta un 7.5%, aunque ya le bajamos un punto, pero sigue siendo un 6.5% en el que el Ejecutivo tiene mano para mover el presupuesto, que luego ya no se nos informa y que creo que hace falta que se modifique. Porque esto viene de hace un par de sexenios que les resultó insadecuado, tanto a los diputados como al Ejecutivo, cómodo para darle cierta flexibilidad al presupuesto, pero que yo creo que no podemos dejar, permitir que haya esas diferencias al final en la forma de aplicar el presupuesto. Porque si le vamos a entrar verdaderamente a tener presupuestos bien estructurados, bien ordenados, bien orientados, pues no hay razón para que hayan esas modificaciones de un 6.5%. En un presupuesto de 60 y tantos millones, bueno, pues no es 60 y tantos mil millones, pues no es cualquier cosa. Tú mencionaste un dato, a mí me brinco mucho, 12 mil millones de pesos más erogados del presupuesto de 2014 a noviembre, lo cual quiere decir que a diciembre van a ser 15 mil quizás, no sé. No creo que tanto, pero bueno, ya, 12 mil es una cantidad creo que sustantiva como para que… Bueno, pues es casi un 25, pero es un 20% del presupuesto aprobado. Como para que seamos cuidadosos en estos asuntos. Y eso es solo lo que nos brinca y queremos que se corrija. Es un asunto… En la interlocución con el gobierno del Estado, con los funcionarios, hubo… ¿Hay aceptación? Tú también dijiste ayer que sí opinaron mucho, pero no hicieron caso en nada. Bueno, pues lo trajeron ya todo muy armado. Y en este tema, que fue lo que se llevó mucho más tiempo, estos dos temas fundamentalmente, ¿no? Esta diferencia del 6.5, que era 7.5 y ahora ya 6.5. Y el tema de lograr que sean verdaderamente presupuestos basados en resultados, pero que se vea en la forma… Que se puedan medir trimestre a trimestre. ¿Cómo van a ser los procesos para darle cumplimiento a esto? ¿Ofrecieron mejorar en ese aspecto? Sustancialmente, sí, por supuesto. Hay un compromiso ahí, pero por lo pronto, pues tenemos que ser muy cuidadosos con la responsabilidad que tenemos frente al presupuesto. Y ante la falta de esta información, de esta forma de estructurar ya la aplicación del presupuesto, nos parecía que había que levantar tarjeta roja, ¿no? Para que se den los procesos que hacen falta en materia de este presupuesto basado en resultados y que tenemos que buscar cómo subsanar ese 6.5 por ciento del presupuesto que sigue ahí flotando. No fue por línea, pues, que lo votaron en contra. Tenían sus argumentos. No, hombre, pues, somos un grupo de diputados de lo más analítico y de lo más propositivo en la forma como nos hemos ido comportando estos ya más de dos años. Unificar a tu bancada, que a veces ha votado dividida en ocasiones. Afortunadamente. Bueno, no. O sea, que ahí la llevas. Lo que pasa es que hubo ahí, también nos hemos puesto de acuerdo en el Grupo Parlamentario del PRI, para que haya en algunos momentos bateo libre. ¿Por qué? Bueno, pues, porque no necesariamente lo mejor es que todos tengamos que estar viendo lo mismo. Y hubo ayer, también, algunos momentos en los que algunos de mis compañeros votaron un sí o un no, pero en lo sustancial creo que se ha logrado ese agrupamiento y ese trabajo de equipo. Y eso es lo que nos permitió ayer salir con ese posicionamiento. ¿Cómo sientes en general el trabajo de este periodo? El primero del último año de esta legislatura, se presumen muchas iniciativas aprobadas, muchas nuevas leyes decretadas. ¿Hay ahí parte de la agenda del PRI o solamente es...? El tema del trabajo legislativo del Grupo Parlamentario, de acuerdo a lo que hemos analizado, respecto de los demás, de los inmediatos grupos, o más grupos de legislaturas, nos encontramos que estamos siendo el grupo parlamentario más productivo. ¿En lo que toca al propio PRI? En PRI comparado contra otros legislaturas. PRI contra PRI y PRI contra PAN en este momento. Nosotros hemos presentado 50 iniciativas, y contra las que ellos hasta a últimas fechas tenía yo eran 49. Ellos son 18, nosotros somos 11. Pero se aprueban más de aquellas que de estas. Y luego nos encontramos, también como un dato estadístico importante, que de esas 50 iniciativas, 11 de plano se archivaron. Y de esas restantes 39, solo se han publicado 9 y están en trámite 30. ¿Nueve ya aprobadas por el Pleno? Nueve ya aprobadas. ¿Cuáles serían las principales, las que tú valoras? Y mira, de estas 29 que están, o 30 que están ahí todavía en trámite, pues nos encontramos con que la mayoría de las comisiones son mayoritariamente, o son mayoritarias por el PAN. Entonces, pues esto es lo que está reflejando, que el PAN nos trae ahí muy... A nivel de líderes de las fracciones no se habla de esto. Claro que sí. Para no dejar que haya ese bateo libre abajo. Se habla, se habla todo esto. Pero lamentablemente no se logra entender que por encima de los colores, el compromiso con la ciudadanía es lo que debe estar ahí. ¿Dirías que a esa razón se llega a ese extremo? Claro que sí. Yo tengo ahorita, por ejemplo, una iniciativa que ya la subimos al Pleno, que es la ley de fomento a las actividades de las asociaciones civiles, es una ley que viene a fortalecer a la sociedad civil en el involucramiento de las acciones en la comunidad. ¿Algo que no tendría objeción por parte de nadie? No debería, si además escuchamos que en la filosofía del PAN hay esa frase ya muy llevada y traída de tanta sociedad como sea necesario, tanto gobierno como sea posible. Al revés. Al revés, tanta sociedad como sea posible. Perdón, sí. Y tanto gobierno. Sí, si no nos pones una riega. Como sea necesario. Bueno, pues ya no la ponen, aquí está. Y no entienden los diputados del PAN que están en la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Por línea ahí sí de su partido? Porque el gobernador les pide que no. No, no. Yo he encontrado un gran respeto en lo general en el Grupo Parlamentario del PAN de parte del gobernador. El gobernador, si acaso en alguna ocasión ha hecho alguna sugerencia, pero en lo general el Grupo Parlamentario del PAN se reúne, toma sus decisiones, sus estrategias, sus posicionamientos al margen del Ejecutivo. Hay un gran respeto de parte del gobernador hacia el Grupo Parlamentario y hacia el Congreso, sin duda. Entonces todo tendría que resolverse en el propio legislativo. Todo se tiene que resolver. ¿Qué esperas para este cierre de legislatura? ¿El año que entra un periodo de sesiones más? ¿Hay oportunidad de hacer cosas todavía? ¿Ya se van muchos diputados? Sí, ya se van muchos diputados. ¿Algunos tuyos? ¿En un descuido hasta tú? Bueno, eso sería en un descuido, si es. Ahorita lo platicamos. Yo lo que espero es que a la hora de que se renueven algunos de los grupos, pues haya más flexibilidad de parte… Bueno, abre cambio de líder panista, eso sí es inevitable. Bueno, sí, es cierto. Y esto, bueno, me hace a mí pensar que al llegar el nuevo líder y los nuevos diputados suplentes a encargarse de estos espacios, podamos tener una mayor flexibilidad para sacar estas… ¿Qué iniciativas están en la congeladora o están pendientes de revisarse? ¿Qué tú consideres que sean muy importantes para Guanajuato en este momento? El tema que para mí es muy importante es esta, de sacar adelante el tema de… Fomento a las asociaciones civiles. De la sociedad civil, ¿no? Y bueno, aquí te dejaría yo esto para que lo pudiéramos seguir, lo sigas ahí analizando, desglosando, porque están todos perfectamente claros. Para darle el seguimiento… De regreso en enero. Te lo voy a dar con mucho gusto para que lo mantengas. Bueno, y ahora sí vamos al tema que también te interesa a todo el mundo saber, ¿no? ¿Cuál de todos? Es innegable que has estado muy mencionado como una alternativa de tu partido para ir a esta alianza que está concertada con el verde y con el panal en León y que hay una gran incógnita y un gran misterio y, bueno, hay muchos rumores. Todos los días los periódicos nos dan versiones nuevas de lo que está pasando, pero tú estás adentro. Si nos puedes clarificar un poco qué va a pasar con el PRI, cómo van a tratar de mantener León, que fue una gran conquista sin duda en 2012, pasa a jugar un papel protagónico, no sé que sí, pero ¿en qué posición? Mira, como ya ustedes los medios de comunicación lo han venido analizando y presentando… Y desinformando a veces. Bueno, yo diría que más bien la desinformación ha venido de parte nuestra. Porque no hemos podido tomar decisiones desde la dirigencia, el nivel de la dirigencia nacional. No se han tomado decisiones desde hace ya un mes, mes y medio. Y, bueno, es muy importante que la sociedad sepa que hay tres cartas sobre la mesa del dirigente nacional, de César Camacho, y las tres están siendo analizadas. Digamos, Córdoba, Videgaray y Martín Ortiz todavía. Claro que sí. Yo creo que… y más en la medida que ha venido pasando este mes y medio, que se han asentado las aguas, que ha habido mayor tranquilidad y serenidad de parte de los grupos al interior de mi partido, pues todo ha permitido que las posibilidades de los tres, de cada uno de nosotros, pues sea diferente, es decir, que hayan crecido, pues, las posibilidades del mismo Martín. Y yo por eso creo que… O sea, lo veías muy quedadón. Bueno, no lo veía yo muy quedadón, sino cuando se tomó la decisión de que fuera yo incluido en la terna, se generaron ahí posicionamientos… Jaloneos se llaman, en el lenguaje coloquial. Sí, estos posicionamientos o jaloneos que se generaron fue… Bueno, pues que… porque ya las posibilidades se repartían entre tres posibles precandidatos, ¿no? Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo, esto ha puesto más claro que la posibilidad de cada uno de los tres es… Tú no estás aferrado, tú esperas lo que decía tu partido a estas alturas de la vida. Tú me conoces hace muchos años y yo siempre he vivido la política con emoción, con pasión, pero nunca aferrado a una posición, ¿no? Entonces, esto me permite poder seguir atendiendo con una gran libertad mi responsabilidad en el Congreso, que pues es amplia porque tengo, además de la Comisión de Desarrollo Económico y Social, que trae una carga interesante de trabajo, me toca la coordinación del grupo parlamentario y la vicepresidencia de la Junta de Gobierno. Entonces, son actividades que sumadas piden mucho mi tiempo. Y la verdad no me he distraído porque al final el camino ha quedado muy claro que la decisión se va a tomar desde el escritorio del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Entonces, bueno, si de ahí va a venir, ¿para qué nos distraemos? Me despierto una pregunta, Jorge. ¿Significa esto un fracaso en este camino porque el PRI de Guanajuato, el PRI de León, sea más autogestivo, tome sus propias decisiones? No es un regreso al viejo centralismo, esperar que se haya decidido. ¿Tú cómo lo ves? Tú que has vivido muchas etapas de este PRI. Mira, yo creo que ha faltado mucha madurez en los políticos en general, de todos los partidos. Ha faltado mucha madurez en los partidos de todos los colores. Y esto no es el reflejo de la problemática de un partido en lo particular. Son la problemática de los partidos entonces. Y ahí la necesidad de que la autocrítica al interior de nuestros partidos sea cada día más real para lograr realinear estos procesos internos con una mayor autenticidad en términos de la democracia. Pero esto no es privativo de ninguno de los partidos. Es de todos los partidos. En los políticos, por su consecuencia. Oye, Andrés, ya generalizaste, saliste un poco del tema. Ya sé que no quieres entrar en mayores Honduras y aquí vamos a dejarla y esperar. No, es que no tengo más información real. Yo lo único que pienso es que la madurez de lo local a menudo no es compensada por la madurez de lo nacional tampoco. Pero esa es mi opinión. No, yo creo que esto es mucho más lo local, lo que ha venido generando estas situaciones que han retrasado la decisión en los partidos. Muy bien. Bueno, antes del fin de año o hasta enero. La decisión. Pues esto, yo quisiera que fuera antes del fin de año. Y ya esté tranquilo. Y ya que cada quien fuera preparando todas las acciones. ¿Vas a estar ahí acompañando al candidato o vas a pedir que estén junto a ti, si tú lo fueras, los otros dos participantes? Mira, en el análisis que yo he venido haciendo con los dirigentes de mi partido en el Estado y que tuve oportunidad también a nivel nacional hacerlo, es el que debemos ser un equipo. Cerrar un equipo. Yo creo que cada uno de los tres y un cuarto que habrá que también integrar, invitar, para que sean los tres diputados federales y el candidato alcalde, se pueda amarrar y hacer un equipo. Es muy importante que esto se logre. Entonces, no es algo que se va a decidir. Entonces, quien no quede como candidato alcalde irá de candidato a diputado. Esa es una noticia que me estás dando, más o menos. ¿De qué se dice? De la terna, quien no quede de candidato alcalde irá de candidato a diputado. Bueno, esa es la idea de mi planteamiento, la idea de parte de la dirigencia estatal y obviamente avalado por la dirigencia nacional. De manera que se arme un equipo de muy buena calidad, con mucho punch. Evitar fracturas. Para evitar fracturas y pues para ser más eficaz en el trabajo político. Muy bien. Son las dos cosas, hay que cuidarlas. Estaremos atentos, nos van a echar a perder las vacaciones. No, ¿por qué? Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el fin. Organízate para salir cuando tengas que hacerlo. Lo que va a llegar. Llegará. Va a llegar y pues llegará. Tomárselo con calma, así está Jorge Videgaray. Tomártelo con calma. A quien le agradezco mucho que haya aceptado venir y platicar de todos estos temas. El agradecido soy yo porque ya hace un buen rato que me habías venido invitando, pero de verdad me tocaron meses de un trabajo. Llegas ahora con noticias importantes. Intensísimas. Pues sí. Tú dijiste todo llega a su tiempo. Todo llega a su tiempo. Jorge, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a continuar con esta revista de la ONA después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.